La idea es mostrarles toda nuestra oferta académica y toda la tarea que hacen los alumnos, docentes y egresados de esta facultad. Para esto, como bien decís, estamos trabajando mucho hace dos meses armando sectores para que haya juegos interactivos y bueno, haya una interacción con cada alumno que decida, si ya decidió, venir a la UTN y si no, que decida ese día por alguna de nuestras ofertas académicas. Bueno, contanos un poco las carreras que hay y que pueden elegir estos jóvenes. Bueno, nosotros tenemos la ingeniería pesquera y su título intermedio de tres años y medio, técnico universitario pesquero. Esas dos carreras específicamente están vinculadas al grupo de investigación y toda la serie de laboratorios específicos de alimentos. Después la licenciatura en organización industrial, que es más una carrera de gestión y de planificación. Y la ingeniería electromecánica, recientemente abierta hace un año y medio ya, bueno, como una nueva oferta. Como carrera corta, estamos ofertando la tecnicatura de mantenimiento industrial, que abriríamos el año que viene, tanto aquí como en la sede que tenemos en Treleo. Como novedad este año se hizo un vínculo con escuelas técnicas de la región. Tenemos confirmado ya la escuela de Sierra Grande, la técnica número 12, que van a venir con 60 chicos del último año. Y también la escuela agrotécnica de Gaiman. Gracias. 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 Gracias por ver el video.